Música Mantuvimos una reunión donde estuvieron representantes de la Municipalidad de San Rafael que también estamos trabajando en forma conjunta así que bueno, hemos empezado desde el ente de turismo, de la gestión a seguir aportando un proyecto que ya traen hace tiempo que ya inició hace tiempo pero en esta oportunidad hemos involucrado los colegios las escuelas con orientación en el agro y con orientación en turismo y por eso que bueno, de qué forma nos estamos involucrando hemos desde el ente de turismo conseguido un colectivo para que los chicos viajen a Tecnópolis el día viernes mañana los chicos estarían viajando aparte le hemos organizado actividades muy lindas en la ciudad de Mendoza con el objetivo de que los chicos directivos y docentes se van a comprometer en diciembre trabajar fuertemente en un proyecto de agroturismo esa es justamente la idea y de esta manera poder, o sea, con doble, digamos, significado seguir diversificando la actividad turística para que el turista que venga a San Rafael tenga más cosas para hacer para que se quede más día y para que consuma más día y que, digamos, quede más dinero en base al turismo acá en San Rafael así que bueno, contentos y la segunda, por supuesto, es bueno seguir fortaleciendo el agro a través del turismo mañana nosotros, o sea, va a ir de San Rafael van 120 chicos y el día sábado vamos a sumar lo mismo que estamos haciendo acá lo hacemos en General Alvear y Malargua así que el día sábado viajan los chicos de Alvear y Malargua Las instituciones educativas lo que queremos hacer al proyecto que nos trae Mauro a través del Ente es trabajar en la capacitación básicamente, las instituciones educativas vamos a trabajar en eso no solo con nuestros alumnos de los últimos años sino también con aquellos productores que estén interesados en revalorizar esa actividad que ellos ya hacían desde hace tiempo y ahora volcarse al turismo como les decía acá Carlos Camargo el agroturismo o el turismo rural son actividades que por ahí para algunos son nuevas pero en otras partes del mundo se hacen hace muchos años y nosotros tenemos nuestros productores que muchas veces están un poco decaídos en su actividad y el turismo puede volver a fortalecer eso de los cuales ellos vivieron durante muchos años así es que para eso estamos las instituciones educativas para formar, para trabajar como yo les decía no solo con nuestros alumnos sino también con productores que pueden arrimarse a las instituciones y nosotros tenemos esa capacitación para darles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.